Nuestra salud depende, por supuesto, de lo que hagamos a nivel individual, pero también de las decisiones políticas que tomemos. Si aumentamos o disminuimos la contaminación, si mantenemos o quitamos Madrid Central, si mejoramos la calidad del trabajo o imponemos más precariedad. Eso es lo que define nuestra salud a día de hoy y en el futuro. Se están haciendo bien muchísimas cosas y ya habrá tiempo, señorías, de repasar puntualmente todo lo que se podría haber hecho mejor. Ahí estaremos todos, ahí estaremos todos para mejorar, para hacer autocrítica y para mejorar los protocolos. Aquí en Aragón, sin ir más lejos, tenemos que hacer una nueva ley de emergencias que coordine y aglutine mucho mejor todos los recursos y profesionales que tenemos. Pero, señorías, dejen de darnos lecciones desde su doctorado por la Universidad de Twitter. Aquí, hace un mes y medio, ni Dios hablaba del coronavirus y del peligro que nos venía, a no ser que las palabras clave que ustedes utilizaran fueran Cataluña o Venezuela. Señorías, seamos honestos y humildes con nosotros mismos, porque la historia va a definir lo que estamos haciendo cada una de nosotras para, a día de hoy, intentar salvar vidas. Gracias. 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 Gracias.